Hoy se casa la marquesa de Griñón, que por si no sabes quién es, te diré que en su currículum del salseo se encuentra al ser la hija de Isabel Preissler y ser la hermana del cantante Enrique Iglesias, entre otras cosas, la más cookie de todas las cookies pigilanders. Y como toda su vida ha estado expuesta a los medios de comunicación del cotilleo y salseo, en esta ocasión nada será diferente. Porque al fin y al cabo, por muy marquesa que sea, necesita cash para pagar su nivel de vida y la boda por todo lo alto. Así que para empezar, cerrado un acuerdo con la revista Hola. Un super mega pack por el que dicen cobrará más de medio millón de euros, aunque que sepas que alguno habla incluso de un millón. Una pasta gansa por vender los reportajes de la preboda, la boda y la luna de miel, que luego cuando llegue el anuncio del bebé, el parto, el posparto y el divorcio ya será otro pack diferente. Pero este no es el único acuerdo cerrado, que va que va. La boda será su negocio del año porque lo va a promocionar todo. La finca, las joyas, el champán, el wedding planner, el vino familiar, la laca de uñas y cualquier otra cosa que se te ocurra. Eso sí, como necesita que nadie le revente la exclusiva, ahí se han firmado más contratos de confidencialidad que en la NASA y cuentan que los móviles estarán prohibidos durante la boda. Como ves, todo muy natural, divertido y pesetero.